Los eventos del LACNI marcan la diferencia. Participa en nuestros eventos. Amplía tu red de contactos a través de los eventos sociales y sistemas de networking del LACNI. Aprende de grandes expertos internacionales y especialistas en las TICs. Actualízate en temas como la seguridad informática, protocolos de Internet y gobernanza de Internet. Da a conocer tus proyectos a través del sistema de networking, foros o espacios de intercambio de ideas. Forma parte del desarrollo de políticas en la región y construye el futuro de Internet a través del foro público de políticas. Todo eso y mucho más en uno de los eventos de TICs más importantes de Latinoamérica y el Caribe. Te esperamos en LACNIC 24, LACNOC 2015, del 28 de septiembre al 2 de octubre, en Bogotá, Colombia.